Hoy me ha contado que estás mejor sin ti, lo siento en toda mi vida Yo sé lo que perdí, has tanto tiempo que yo te prometí No las pude vivir, no lo sé perder Ven, cuéntame, ¿cómo es que voy? No hay que perder tus momentos Ven, cuéntame, ¿cómo es que voy? Escapar de tus recuerdos Ven, ven, ven a pagar el pleno recuerdo Ven, ven, ven y dame Ven a Dios Yo intenté de darlo todo, olvidarme de socha Pero tú nunca pudiste, poderlo esperar Y todavía mi vida, volvente el sombre Pero si no estás muerta, yo te voy a esperar Ven, cuéntame, ¿cómo es que voy? Alistar estos momentos Ven, cuéntame, ¿cómo es que voy? Escapar de tus recuerdos Ven, ven, ven a pagar el pleno recuerdo Ven, ven, ven y dame Ven, ven Ven, 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 ven